Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias, amigos y amigas, por seguir en Sintonía de Voces en Contacto. Le damos la bienvenida al espacio de la entrevista, como ya le contábamos al inicio y antes de la pausa. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la educación y el acceso a este derecho para la población. Y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a invitados nacionales e internacionales. Estamos hablando de Saúl León, el es director nacional de Fe y Alegría El Salvador, Miguel Cortés. Él es director de Fe y Alegría Guatemala, pero también coordina la región. Y Carlos Fritzen, coordinador general o coordinador de la Federación de Fe y Alegría. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de las radios comunitarias. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Y saludos a todos los que nos acompañan por esta radio, ARPAS. Y aquí saludando especialmente al director nacional, Saúl León, que nos acoge aquí en un evento federativo internacional. Y también Miguel Cortés, que ha sido director nacional de Fe y Alegría El Salvador. Entonces, es un lujo estar en este país que nos acoge tan bien, siempre con tanto cariño. Y en este contexto que justamente celebra 50 años de aniversario. Y Fe y Alegría El Salvador es parte de una red mundial internacional que ahora mismo está en 23 países y otros tantos países más, se extendiendo en África, en Asia. Pero la presencia fundamental, histórica de 64 años en América Latina. A los 64 años, poquito más, surge Fe y Alegría en Venezuela. Y ahora en El Salvador cumple 50 años. Es una red mundial muy extensa, creciente y tiene la apuesta en la mesa de trabajar juntos, todos y todas, por la educación. Pero no es educación de calidad, no es educación integral. No es cualquier educación y por tanto exige una política que responda en todos los países a esta educación que queremos y soñamos para transformar. Y justo vamos a hablar más adelante sobre el trabajo que ha hecho, o que en estos 50 años ha hecho Fe y Alegría El Salvador y el aporte también de los 64 años de la Federación en América Latina, como ya decía Carlos. ¿Cómo está? Bienvenido, Miquel. Bueno, buenas tardes. Y de nuevo, pues estoy muy satisfecho de estar aquí con ustedes, sobre todo en El Salvador, donde tuve la oportunidad también de vivir y trabajar en Fe y Alegría. Y siempre, pues uno lleva ese cariño salvadoreño en el corazón. Ahorita estoy en Guatemala trabajando en Fe y Alegría, una Fe y Alegría bastante grande, ¿verdad? Y coordino Fe y Alegría Regional Centroamérica, donde estamos en cinco países exceptuando Costa Rica. Muy bien. Y a Saúl León, Fe y Alegría de casa. Cómo no. Gracias, Norma, de veras. Nos sentimos muy en familia. En ARPAS, nosotros somos parte de ARPAS. Así es. Tenemos una radio allá en Coatepeque, que hace una buena labor también en esa parte. Y, bueno, agradecer la oportunidad que nos dan de compartir con los radioescuchas en este programa muy importante. Voces en contacto. Voces en contacto. Así es. Así es. Bueno, me gustaría que iniciáramos hablando, haciendo unas lecturas sobre cómo ven ustedes la situación de la educación, tanto en América Latina, en la región y en nuestro país, y el acceso que se está dando a este derecho. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, a nivel regional, creo que hay ciertas desigualdades entre los países de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, Costa Rica es una excepción, pero si hablamos del resto, especialmente Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, hay un gran problema de inversión en la educación. Es decir, no se invierte suficientemente, estamos a un promedio del 3-4% del PIB, y esto afecta al acceso a la educación, con lo cual no está garantizado el derecho a la educación para la mayoría de los niños y niñas centroamericanos, especialmente también en preprimaria, ¿verdad? Ahí hay un déficit muy grande de cobertura por parte del Estado y lo que llamamos secundaria. También la cobertura estatal no llega ni al 50%, es decir, que hay muchos jóvenes que no tienen acceso a secundaria, a un bachillerato, y pues tampoco a la universidad, porque la oferta pública es limitada en este fragmento de la población. Hay también mucho joven que está, pues, en el sector informal, ¿verdad? Y esto, pues, es un desafío muy grande para nuestros gobiernos centroamericanos, cómo atendemos a la juventud que está fuera del sistema escolar. Si a esto le añadimos también al tema de la migración, ¿verdad? El tema de los retornados, pues hay grandes desafíos educativos, y también el tema de la inclusión, especialmente en las zonas indígenas y la inclusión de género, porque realmente estamos viendo que las niñas son las que tienen menos opciones educativas y si es una niña indígena, pues también se reduce, ¿verdad? Entonces, ahí hay un reto muy grande de cómo garantizar este derecho a la educación y que sea de calidad, y eso tiene que ver también con la formación docente, ¿verdad? Tiene que ver con educadores bien formados, que tengan dedicación y generar políticas educativas que favorezcan la inclusión, ¿verdad? Y una perspectiva de educar para un trabajo digno. ¿Cómo ven ustedes? Si vamos a, incluyendo más países de la región, América Latina, hemos visto como en los últimos años que la apuesta por la educación pública de calidad está muy impactada porque otra vez hemos visto retrocesos en la política educativa, menos recursos públicos, podemos dar ejemplo como de Brasil, Bolivia, Venezuela peor todavía, pero en general hay un problema que vemos como fe alegría, desde fe alegría, que la apuesta por la educación pública de calidad como un derecho, como acabo de decirla Cortés, es un tema pendiente todavía, o sea, las respuestas han sido muy tímidas, los recursos han sido pocos, la valoración de lo público como educación pública más bien ha dado otra vez una marcha atrás y vemos por otro lado como creciente mercadeo de una educación que no es la propuesta que nosotros, no es la que queremos como fe alegría, pero es la que los gobiernos de alguna forma han asumido desde las reformas educativas que hemos tenido en la región y que han hecho que tengamos una educación peor, además de no tener totalmente coberturas en unos contextos, es de muy mala calidad, o sea, el modelo también escolar que hemos tenido no ha sido repensado, o sea, hay muchos factores, digamos, que nos dicen que tenemos que retomar y profundizar mucho más en esta alianza juntos con el Estado y con otros actores para realmente hacer la apuesta por la educación, y la apuesta por la educación también es valorar el profesional, educador, educadora, y no dejar como colgado con los sueldos que hay, con la baja valoración, no invertir en la formación de la gente, ¿no? Entonces eso todo impacta y hace que no tenga necesariamente la educación que queremos. ¿Qué tan distinta o qué tan similar es la situación en El Salvador, Saúl? Creo que los indicadores de cobertura han ido mejorando en El Salvador, hay que reconocerlo, pero si vemos la curva de cobertura o acceso, vemos que el nivel inicial de la educación, o sea, los primeros años de vida de cualquier persona, está muy débil el alcance, igual en el cierre, en bachillerato, hay poca atención, y si se da, lo más difícil es la retención, siento yo, porque el acceso, los planes sociales, educativos que se han montado a través del gobierno, los gobiernos anteriores han sido efectivos, pero el principal reto es cómo le retenemos, porque si vemos las estadísticas de retención, los niños que comienzan en los primeros grados, solamente de estos llegan 30% al bachillerato, y de ese bachillerato solo el 10% llega a la universidad, o sea, que el gran reto está si la educación está significando algo para los niños y los jóvenes, y vemos que los jóvenes no creen en el sistema educativo, entonces, y tiene que ver, yo siempre digo que el apellido del acceso es la calidad, o sea, que tanto se está invirtiendo para retenerlos y que la educación sea significativa para ellos, que tiene que ver, que sea útil, que sea para la vida, eso tiene que ver también con invertir en programas complementarios, donde se dé el uso del tiempo libre de buena forma, que haya la tecnología adecuada, que los edificios, los ambientes sean también agradables, la formación docente, como ya se mencionó, que sea la adecuada, o sea, que el gran reto de lo que siento es la retención de aquellos que llegan, que les cautiva la escuela como primer momento de acceso, entonces, la apuesta sería la calidad, hay que reconocer que se ha mejorado esa facilidad de ir a la escuela, y hay factores también, ¿verdad?, porque es muy cuestionante, a veces dicen que el paquete escolar no ha servido de nada, yo digo que sí, yo creo en el paquete escolar, pero hay otros factores sociales como la delincuencia, la movilidad forzada que se está dando en las comunidades, todo eso influye en que el grupo no se mantenga, y vuelvo a decir, la apuesta está en cómo nosotros somos capaces de motivar a los niños y jóvenes para que se mantengan en el sistema. Debemos hacer rápidamente un breve corte comercial al volver, frente a todos estos contextos que en brevemente hemos conocido en esta mirada regional sobre la situación de la educación, vamos a analizar qué está haciendo Fe y Alegría como federación para poder acompañar estos procesos educativos desde el enfoque, como ustedes decían, de la educación vista como un derecho. Ya volvemos. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. www.dui-sb.com O llamando al 2555-1900 Duicentro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes y si ya está vencido, hazlo de inmediato. Todas las personas empleadas tienen derecho a un contrato laboral. Las trabajadoras del hogar también somos empleadas. Todas las personas empleadas tienen un horario de ocho horas, tienen derecho a vacaciones y prestaciones de ley. Trabajos iguales, derechos iguales, salud, previsión social, prestaciones de ley. Las trabajadoras del hogar exigimos respeto y reconocimiento a nuestros derechos laborales. Para asesorarte sobre nuestros derechos laborales, puedes llamar a Las Mélidas al 2226-0275 y 2225-2511. Esta es una campaña de Las Mélidas, auspiciada por el Gobierno Balear y Treval Solidari. El contenido es responsabilidad de Las Mélidas. El 12º Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe abren sus puertas a economistas, cientistas sociales, investigadores y académicos. Los próximos 16, 17 y 18 de octubre en Hotel Sheraton Presidente San Salvador. Ven y participa de conferencias magistrales, paneles personalizados, más de 20 conferencistas nacionales e internacionales. Adquiere tus entradas al 2225-0000 o búscanos en Facebook y en Twitter como Economistas LAC. ¡Te esperamos! Esta es la historia de Marina. Tiene 75 años de edad, de los cuales 50 los dedicó al cuido del hogar, a pesar de que según la ley de igualdad, esta la reconoce como fuente de riqueza nacional. Marina nunca recibió pago por su trabajo y mucho menos tendrá pensión. Marina, al no disponer de dinero, se ve afectada en su independencia económica. Eso es violencia económica. Defendamos nuestros derechos. Proyecto Derechos y Dignidad, ejecutado por IMU, con el apoyo de Counterpart, DPLF y Partners El Salvador. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias, amigos y amigas que nos están escuchando a través de las diferentes emisoras asociadas a ARPAS en todo el país. En el 92.1 del FM a nivel nacional, 106.1 FM en el Bajo Lempa. La señal en línea, arpas.org.sb. Y a usted que nos ve en nuestra transmisión en Facebook Live. Estamos conversando hoy con representantes de Fe y Alegría, de la Federación Fe y Alegría, la coordinación regional y también Fe y Alegría, El Salvador, sobre la situación de la educación en nuestra región y cómo o qué tanto se está teniendo acceso a este derecho. Antes de la pausa, les decía, frente al contexto que ustedes ya nos explicaban así muy rápidamente respecto a la necesidad de ver la educación y tratar la educación desde el enfoque de derecho humano, la necesidad de fortalecer la formación docente, la calidad que debe existir de la educación. Y señalaba antes de la pausa, Saúl, los retos que hay para retener a los alumnos y alumnas en el sistema educativo y que puedan completar su ciclo. ¿Qué está haciendo Fe y Alegría en América Latina y en nuestros distintos países para aportar a mejorar el acceso y la calidad de la educación? Sí, de entrada diría que la experiencia de los 64 años y pico nos ha dado como este reconocimiento de un modelo educativo que tiene éxito. Tiene éxito en términos de los estudiantes que participan, pero en una perspectiva también de una educación que es a lo largo y ancho de la vida. No es solo pensar en la primera infancia, ni solamente en la secundaria, es pensar la formación para la vida y a lo largo de la vida. Entonces, esta comprensión o esta manera de educar no es necesariamente contemplada en las políticas públicas. Pero cuando nosotros hablamos de una educación popular integral y a lo largo de la vida, es con varios componentes que contemplan esa integralidad de la persona a ser formada para la vida. Para la vida también profesional, pero para la vida en todos los sentidos, formación en valores. Y este modelo está aprobado, está más que estudiado, y en muchos países ha mostrado sus frutos, sus resultados, y ha servido de una manera como Fe Alegria desde ahí, desde la práctica educativa de Fe Alegria, también estamos en espacios donde vamos aportando a un cambio de política educativa, la incidencia en política educativa. Eso se hace de varias maneras, participando de campañas, de foros, de espacios organizativos, en que la sociedad civil, que se entiende que es corresponsable en la educación de la sociedad, como en todo, tiene una palabra por decir, tiene desde la experiencia por aportar, para mejorar la política pública educativa de los diversos países, que cada país tiene un contexto diverso, pero en el fondo hay un problema que los gobiernos no necesariamente tienen la apuesta por la educación como debería. Entonces nosotros estamos trabajando juntos, con gobiernos, con Estado, y también con apoyos de empresas y otros particulares, pero siempre con esa perspectiva, cómo podemos mejorar la educación pública, que sea de calidad y que sea un derecho, realmente para todos y todas. Y a partir de esa experiencia y de esta apuesta por aportar o por poder facilitarle a las personas educación, no solamente para, decían, la formación profesional, sino para la vida, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas que han sido parte del proyecto Fe y Alegría el tener acceso a esta educación y con estos criterios que ya nos explicaban? Bueno, nosotros a nivel de Centroamérica vemos que hay cambios muy significativos, especialmente con nuestros egresados que se van insertando en el mundo laboral o van generando iniciativas de emprendimiento económico a través de cooperativas de egresados, porque la inserción laboral es una de las dimensiones claves de la educación. Educamos también para que se inserten no solo socialmente, sino también laboralmente. Entonces hay todo un programa regional que estamos desarrollando de generar un aprendizaje para el trabajo digno. Y esto incluye habilidades para la vida, como se decía, y habilidades blandas con valores. Y muchas empresas ya están acogiendo estudiantes egresados de Fe y Alegría por esa capacidad, no solo profesional, sino también humana, ¿verdad? Porque nos interesa mucho formar hombres y mujeres que también tengan esa dimensión de servicio a la comunidad. O sea, otra línea muy importante es todas las comunidades de aprendizaje que estamos realizando con educadores centroamericanos a través de una plataforma virtual, ¿verdad? Se comunica, se comparten buenas prácticas. Esto es muy importante porque unos aprendemos de otros, ¿verdad? Y también toda una labor de acción pública a nivel regional. A Fe y Alegría Centroamérica forma parte del Consejo Consultivo del SICA, el sistema integración centroamericana, aunque sabemos que el SICA está un poco debilitado, ¿verdad? Políticamente, pero nosotros le estamos apostando, pensamos que se pueden generar políticas centroamericanas. Hay mucha similitud en algunos países, ¿verdad? De Centroamérica, ciertamente. Entonces, hay también incidencia en la política pública centroamericana y por eso estamos presentes en el Consejo Consultivo. Y también nuestra región está muy afectada por la violencia y la migración. Son dos factores, sobre todo el Triángulo Norte, ¿verdad? Y también Nicaragua, la violencia. Entonces, tenemos programas de mitigación de la violencia, de prevención de la violencia desde el ámbito escolar. Tenemos programas de prácticas restaurativas, que ha sido muy exitoso. Unas experiencias de cómo llevar al aula estas experiencias de reconciliación y mitigación de riesgos y de violencias. Eso también es un programa regional que estamos trabajando. Y ahora también estamos desarrollando todo un tema de educación en contextos de desplazamiento forzoso por la violencia e incluso también de retornados, ¿verdad? Cómo capacitar a compatriotas retornados que vienen de Estados Unidos fundamentalmente y darles capacitación en las habilidades técnicas y profesionales que ellos llevan para que también se puedan insertar en las empresas centroamericanas. Hablemos, Saúl, también sobre los retos que hay para los gobiernos. La inversión en educación, porque los presupuestos, decían al inicio, a excepción de Costa Rica, que es la que más invierte en educación, son muy bajos en el resto de países. Sí, Fea Alegría en El Salvador es miembro de una red que promueve la mejora en esa inversión, es la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, también ARPAS es miembro de esta red. Y la apuesta en este caso es cambiar la inversión, el porcentaje de inversión del PID. Y hemos celebrado, pero todavía no con mucha algarabía, que en el presupuesto del 2020 del gobierno de El Salvador ha aumentado cuatro puntos, cuatro décimas, estábamos al 3.71 y estábamos en el 3.75. Pero nos da pena que el mayor porcentaje de la inversión está en infraestructura, que es necesaria también. Pero vemos que en ocasiones no es solo determinar un monto global, sino que luego cómo se distribuye a nivel de política presupuestaria, porque si no se van a gastar más en administrar esos fondos, en salarios y otros gastos, pero no llega directamente a la escuela. En ese sentido también vemos que así como se invierte en educación, que es una apuesta a largo plazo, rápidamente se invierte más en la persecución del crimen, que es necesario, pero no hay una apuesta por la prevención. Entonces este círculo, digamos, de violencia que nos ha golpeado terriblemente en la región y aquí en El Salvador también, en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, estamos muy marcados por eso. Pero no se está apostando y al momento de distribuir los recursos, no se está haciendo con esa mirada a largo plazo, aunque se diga mucho, ¿verdad? También que el discurso y la práctica. Exacto, así es. Entonces, y lamentamos también que a esta altura hay mucho cierto hermetismo también. No solo los planes que se tienen, se pueden tener buenos planes, pero cuando se llega a la asignación de recursos, pareciera ser que la persona no es el centro de atención de esa inversión. Bueno, como digo, celebramos que haya mejorado un poquito el presupuesto, pero no lo sustancial. La apuesta está de que llegue, al menos esa es la apuesta anterior que se tenía desde Resalde, que en cinco años se lograra el 6%. O sea, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que estar aumentando cinco puntos por año, o menos, ¿verdad? Si estábamos en el 3.7, digamos, aumentar esa cantidad para llegar a los cinco años de que termine un gobierno, que no debe ser así, ¿verdad? Pero que llegue al 6%. Y lo que hemos visto es que en vez de ir aumentando, lamentablemente se va quitando. Y a veces, repito, a veces no es asignar solo un presupuesto, sino se ve en qué se invierte esa asignación. Tenemos ya un minuto para cerrar esta entrevista. Siempre el tiempo se nos va muy rápido y se nos quedan puntos sobre la mesa, pero quisiera que enviáramos un mensaje a quienes nos escuchan a esta hora por las emisoras asociadas a ARPAS y a quienes nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Un mensaje desde tanto la federación, la coordinación y Fe y Alegría El Salvador como compromiso por seguir apostándole a crear, a impulsar educación como derecho humano y una educación para la vida, decían ustedes. El primer mensaje es reconocer y felicitar a Fe y Alegría El Salvador por todo el trabajo realizado, los 50 años de compromiso con la educación del país. Yo estoy seguro y hay muchos signos e indicadores de que ha aportado muchísimo para ayudar a transformar personas y personas que transforman la realidad. Y que esa es la apuesta también que el mensaje que tenemos más allá de El Salvador, que podamos unirnos más entre todos por la misma causa que es la educación, la mejor educación para todos y todas. Acaba de convocarnos el Papa Francisco por un gran pacto educativo desde la Laudato Si que es el tema todo que tenemos que integrar muchísimo más, que es el deterioro ambiental que tenemos. La violencia, el deterioro ambiental son parte de los contextos que reflejan muchísimo lo cuanto nos queda como tarea para seguir educándonos entre todos, transformarnos y transformar realidades para que tengamos un mundo más justo, más fraterno y que toda la gente pueda ser feliz como Dios quiere. Un abrazo a todos. Muchas gracias. En Fe y Alegría decimos que educar es visitar el futuro, ¿verdad? Entonces, como Fe y Alegría pensamos que debemos de sumar esfuerzos, no solo las Fe y Alegrías centroamericanas, sino con otras instituciones educativas, amigas y no solo educativas, también sociales, ¿verdad? Y ir tejiendo una red centroamericana de desarrollo educativo por ese derecho, no solo a la educación, derecho a la educación de calidad, ¿verdad? Y al acceso especialmente a las juventudes. Ver en las juventudes una oportunidad y no una amenaza, como ven algunos gobiernos o algunos sectores de la sociedad centroamericana. Tenemos un gran reto ahí frente a las juventudes que nos quieren llevar de la mano hacia ese futuro que tiene que ser muy prometedor para Centroamérica. Bueno, Saúl, salgamos con usted. Yo quisiera aprovechar para saludar a todos los educadores y educadoras y personal técnico y administrativo de Fe y Alegría que hace una labor encomiable y heroica en el caso de los educadores desde aquel lugar donde termina la falta, que es nuestro lema, una labor encomiable como aquella vela, ¿verdad? de que se derrite dando luz a otros. Eso es nuestro educador, un saludo especial en estos 50 años a toda la comunidad de Fe y Alegría de El Salvador. Bueno, y felicitamos a Fe y Alegría por esos 50 años que sigan siendo 50 más en El Salvador y 64 más en América Latina. Quiero agradecerles a Carlos Fritzen, a Miquel Cortés y a Saúl León por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Amigos y amigas, a ustedes también, gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista de Voces 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 La Entrevista